Tu baby me ve y los ojos siempre brillan como viví, yeah Como viví, yeah, donde llegué yo la voy a montar La voy a montar, siempre primio, nunca regular No regular, cabrón, estoy rompiendo Por las calles, por las calles estoy rompiendo Todas las baby a nosotros nos están viendo Por las glitches estos cabrones estoy rompiendo Estoy rompiendo, cabrón, estoy rompiendo Por las calles, por las calles estoy rompiendo Todas las baby a nosotros nos están viendo Por las glitches estos cabrones estoy rompiendo Estoy rompiendo, yeh, ey Soy la movie y siempre la tengo en replay No me romques o te damos doble play Siempre es real, nunca es fake, nunca es fake Yeh, yeh Tu baby me llama y le exploto la boca Se pone en cuatro y ya mismo se toca Le exploto la rola, le exploto la nota No se lo pongo, se vuelve bien loca Le jate el dinero y el whisky en la roca Me ve con la gliss y rápido se monta el dinero Un flow como el de Pocahontas Una diabla, nadie se la monta Estos cabrones matan con la boca Ninguno se atreve, ninguno me toca los palos Siempre los montamos en la troca Prendemos el fil y estamos en la nota Un combo cabrón con muro pa' la Jota Un combo cabrón con muro pa' la Jota Cabrón estoy rompiendo Con las calles, con las calles estoy rompiendo Todas las babies a nosotros nos están viendo Con las gliss y estos cabrones estoy rompiendo Estoy rompiendo Cabrón estoy rompiendo Con las calles, con las calles estoy rompiendo Todas las babies a nosotros nos están viendo Con las gliss y estos cabrones estoy rompiendo Estoy rompiendo Cabrón de donde vengo Siempre llevamos los códigos atentos Fantas me hay, te detonan, eso es lógico El sonido de mi rifle siempre es único Es único Yo no confío en nadie Solo confío en Dios, yo no suelto la glo Panas míos te partimos a flow de rock Estamos arriba como Floyd, como Floyd Así soy yo Soy baby me ve Y los ojos siempre brillan como baby, yeah Como baby, yeah Donde llegue yo la voy a montar La voy a montar Siempre es premium Nunca regular No regular Cabrón estoy rompiendo Cabrón estoy rompiendo WAH los May 12 Vamos a romper la carretera Cartel cabrón Brr, brr Le aningen los controles El sonido más caro Yeah, yeah, yeah Enquecienz Número Sí La 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 Hoy La Life La Gracias.